Música Música Los días sábado 28 y domingo 29 de noviembre en la Casa de la Cultura de la localidad de Ciudad Bolívar se realizó el primer foro socioambiental de la Media Luna Sur, el cual contó con expertos del tema ambiental y urbano, así como de un acompañamiento significativo de organizaciones populares del sur de la ciudad de Bogotá. Este foro es un escenario de encuentro de diferentes organizaciones y movimientos que desde hace muchos años vienen gestando una posibilidad organizativa alrededor de la defensa del territorio y la naturaleza. Y para eso hemos decidido encontrarnos en un ejercicio a discutir el tema de la minería, a discutir el tema del agua, a discutir todo el tema de la cuenca del río Tunjuelo, una de las mayores cuencas que tiene Bogotá y para ello hemos venido contando con un ejercicio de apertura de las diferentes organizaciones en un proceso unitario que nos conlleve a un mejor esfuerzo y a mayores resultados en términos organizativos y de exigibilidad al Estado Nacional, que en este caso tiene parte de la responsabilidad de los proyectos que aquí se manejan. El foro social es muy importante, no solamente para que la comunidad tenga conocimientos sobre lo que es la minería, que implica la minería y en qué nos afecta la minería, sino como también apoyar a las organizaciones que han hecho la resistencia para que la minería no avance, para que lo ecológico de nuestro país no se pierda, para que por lo menos aquí que tenemos tan cerca el páramo de Sumapaz, que es el tesoro, el tesoro que tenemos en Colombia, no se ha explotado, porque por ahí hay un rumor de que ya fue vendido. Y eso asusta, si acaban con riquezas tan importantes como esas, como un páramo que representa y que es lo representativo de un país, ¿qué esperamos que hagan con el resto del país? Este foro tiene como intención reunir en un espacio distrital a las diversas organizaciones que desde lo popular se piensan en un ordenamiento no hegemónico de la ciudad, buscando a través de la movilización la concurrencia unitaria de diversos sectores de trabajo, urbano y rural, en la capital del país. Más que hacer un foro y que demos acá un discurso y unas reflexiones, es construir una agenda en común para que en el año 2016 tengamos una serie de movilizaciones. ¿A partir de qué? De lo educativo, de la comunicación y obviamente de los recorridos territoriales y la movilización y lucha para el 2016. Son los elementos que tenemos para el día de hoy y el día de mañana en la construcción de este foro de la Media Luna Sur. Bueno, es importante hablar de lo ambiental y de lo social desde la Media Luna del sur de la ciudad porque consideramos que es sobre la cuenca del Tunjuelo, el escenario donde se presentan todo un conjunto de conflictividades que son expresión del modelo económico, social y político que se vive en el país y que tiene repercusiones particulares en el caso de la ciudad de Bogotá. Es la cuenca del Tunjuelo la que alberga por lo menos el 40% de la población de la ciudad. Es la cuenca del Tunjuelo un espacio rico en términos ambientales pero es el escenario en el que al mismo tiempo se viene realizando toda una serie de procesos de extracción de recursos que no repercuten en el mejoramiento de las condiciones de vida del conjunto de los habitantes y en ese sentido es importante para nosotros hablar aquí del tema de justicia cuando hablamos de justicia social, por supuesto debemos incluir allí la justicia ambiental entonces consideramos que en el sur de la ciudad se deben allanar los caminos para a propósito de la riqueza ambiental que existe poder garantizar unas condiciones de vida digna para la gente. ¡Suscríbete al canal!